Recientemente, el miércoles antepasado, estuvimos con nosotros un grupo de doctores en medicina que nos hablaron de diferentes temas. Cuando el programa terminó, uno de los médicos que participaron en ese programa de ese día trajo un tema que nosotros luego de ver el programa nos dimos cuenta que no le sacamos el provecho suficiente y que quizás fuimos muy rápidos en la conversación con el doctor Tulio Ramírez. Tulio Ramírez es un médico cardiólogo que está instalado en Bellas Artes, en el edificio de Bellas Artes, frente al grupo médico asociado de la clínica Gómez Patiño, en la Belardo Rodríguez Urdaneta Nº 1, frente a la clínica, frente a Bellas Artes y entre la clínica y el Palacio de Bellas Artes. El doctor Tulio Ramírez, independientemente de su condición de médico cardiólogo, que tiene ahí su centro de cardiología en el sexto piso del edificio de Bellas Artes, tiene una división que se llama biologic. Biologic es algo que justamente es lo que nosotros no pudimos definir claramente y le pedimos al doctor, primero le pedimos excusa por la otra presentación y queremos que nos cuentes realmente ¿qué es el centro biologic? En biologic lo que hacemos es una medicina de avanzada, donde hay una conjunción de lo que es la medicina tradicional y las mejores prácticas de la medicina de última y con resultados efectivos. En biologic vemos cómo podemos manejar con una visión distinta el tema de las patologías y la prevención. Pero es una medicina tradicional en otro estamento, en otro nivel, no se trata de una variante hacia nada natural ni hacia ninguna variante rara, sino es dentro de lo que es medicina tradicional un nuevo escalafón. Eso es correcto. Con las modernas prácticas hoy día, que todos los días tenemos evolución en el ejercicio de la medicina, hay prácticas con resultados espectaculares que, como sucede en muchas industrias y en la medicina no es la excepción, a veces tarda un poco más para ponerla a la mano de mucha gente. Entonces, en realidad es medicina tradicional con prácticas de avanzada. Doctor, ¿es una medicina curativa o preventiva? Tiene ambas versiones. Si quieres hacer prevención, como de hecho es lo ideal, es una manera excepcional de hacer prevención y se puede utilizar como tratamiento coayugante para patologías, como una herramienta, no un sustituto, de muchas de las prácticas que hoy día tenemos. Doctor, hace años, cuando nació mi primer hijo, lo llevamos a un médico pediatra especialista en alergias. Recuerdo que se llamaba el doctor Inchautegui. El doctor Inchautegui le hizo unas pruebas y determinó, apareció un listado muy grande, largo, que decía, todos aquellos productos que en exámenes que le hicieron, que yo desconozco en qué consistían, aparecía que él era alérgico a esos productos. Productos que en muchos casos eran comunes a otros pacientes alérgicos. Y recientemente alguien nos contó que fue al centro y que allá les dicen no los productos alérgicos o no, sino los productos que podrían serle beneficiosos o perjudiciales. Es así. Eso es correcto. Eso es un estudio de intolerancias de alimentos y químicos. Ese estudio nos permite establecer nuestra respuesta celular a diferentes concentrados o a diferentes sustancias de manera muy puntual. Como responde la célula a lo que ingresa al organismo. Eso es correcto. En cuanto solamente medio ambiente o alimento por la boca. Bueno, incluye también lo que es químicos. Por ejemplo, nosotros nos exponemos a químicos diariamente. Constantemente. El jabón. Es correcto. El aire. El shampoo. El cigarrillo. Es correcto. Entonces, la prueba es una prueba de intolerancia, no es una prueba de alergias. Sin embargo, debemos considerar que en la población mundial, alrededor del 10%, 15% de la población padece de algún tipo de alergia. Sin embargo, cerca de un 80% padece de algún tipo de intolerancia. O sea, las intolerancias son mucho más comunes y además no suelen presentarse como las alergias porque están mediadas por un mecanismo diferente y se expresan muy probablemente días después de la exposición a las sustancias intoleradas. Doctor, ¿y esas pruebas se hacen mediante pruebas sanguíneas o hay otro tipo de pruebas? Es una prueba que se toma una muestra de sangre y se procesa, una toma de muestra común y corriente y se procesa en los Estados Unidos. Se manda afuera. Correcto. ¿Ese es el centro de Biologic o realmente es una parte del centro? Es una de las herramientas que utiliza Biologic como parte de la práctica de medicina avanzada. ¿Cuáles son las otras fuera de la alimentación? Bueno, esencialmente lo que debemos ver es el enfoque de lo que es esto. Es ver la prevención y ver la patología en su causa, o sea, a nivel celular. Cuando nosotros tenemos salud celular, nosotros tenemos salud orgánica. La célula es la entidad viviente más pequeña que constituye el organismo. Entonces, cuando nosotros vamos acumulando años de vida y estilos de vida, nosotros promovemos la salud o el deterioro de la célula, dependiendo de nuestros... Pero, ¿qué es lo que se pone viejo? Si la célula se renueva cada cierto tiempo, ¿qué es lo que envejece? Bueno, se pasa la información genética a las nuevas células. Acuérdese que las células, no todas las células del organismo son sustituidas a la vez. Por ejemplo, los glóbulos rojos son sustituidos cada 90 días, pero las células hepáticas no son sustituidas cada 90 días. Las células cerebrales no son sustituidas cada 90 días. Entonces, esto, información celular que nosotros tenemos cuando nacemos, vamos pasándola de generación celular a generación celular con las características de la generación previa. Por lo tanto, en la expresión de lo que es envejecimiento en términos celulares, hay lo que habíamos mencionado anteriormente y que hay manera de determinar el acortamiento del telómero que está en los cromosomas, que es una colita que tiene en la pata del cromosoma que mide y permite establecer más o menos la edad celular. Doctor, me recuerda la famosa oveja Dolly, lo que usted está diciendo. Es decir, cuando se clonó esa oveja, se pensó que se estaba creando un nuevo ser joven. Sin embargo, era un nuevo ser joven con todas las características de la célula madre que era vieja. Entonces, murió a una temprana edad. Estamos hablando de lo mismo. Eso es correcto en ese sentido. Sin embargo, hoy día tenemos nuevas técnicas que lo que parecía ser una panacea y una excepcional noticia hace dos años, hoy día estamos hablando de cosas distintas. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, yo le mencionaba el manejo y la regresión de edad a nivel de manipulaciones celulares, a nivel del ADN en el cromosoma y en los genes. Hay grupos de investigación, grupos de científicos europeos y americanos que están en el proceso. Recientemente vimos el doctor Blank de la Universidad de Cornell en Nueva York, un investigador conocido, donde está hablando de la manipulación del gen SP100. ¿Qué es eso? Bueno, ellos explican que manipulando ese gen podemos tener células adultas con características de células embrionarias. Entonces, ¿qué significa eso en términos celulares? Eso significa definitivamente regresión de la célula en términos de edad. Por lo tanto, regresar en términos de edad a una célula a esa característica nos permite tener una calidad y una extensión de vida en términos reales. ¿Esto no tiene nada que ver con células madres? Bueno, con células madres, con la conceptualización que se conocía hasta el momento, no. Pero en términos reales sí, porque son células propias del organismo del hombre que se transforman a través de la manipulación del SP100 en lo que se llaman células IPS, que son pluripotenciales que pueden convertirse en una célula adulta de cualquier característica del organismo. O sea, un tejido hepático, un tejido renal, un tejido de cualquier parte del organismo con esa manipulación. Doctor Ramírez, recientemente tenemos un, digamos, una broma, porque fue un episodio de hilaridad entre un médico y un paciente, en que el paciente había cumplido los 90 años y el médico le dijo, mira, te acabo de hacer tu chequeo anual y te quiero felicitar porque eres un hombre de menos de 70 años, desde el punto de vista de todo lo que le había hecho. Tienes una estructura y una anatomía de un hombre de 70 años, así que te felicito. Él le dijo, doctor, y si yo le doy un millón de dólares, usted me puede garantizar 10 años. Y le dice, no, porque entonces Steve Jobs no se hubiera muerto. ¿Qué posibilidad hay de que la medicina hoy día a una persona que esté por encima de la edad promedio, es decir, hombre de 72 años, de que un médico le pueda decir, tú podrías, tú podrías, yo te podría asegurar un mes, un año o 10 años. No está en la medicina en esa posibilidad, ¿verdad? La medicina no puede garantizar vida a nadie en ese sentido de prolongársela o garantizar tiempos determinados. Sin embargo, las técnicas modernas que hoy día existen, sí nos permiten garantizar calidad de vida, definitivamente, que puede impactar y traducirse. Que lo que va a vivir sea en buena calidad. Eso es correcto. Sin embargo, las nuevas tendencias, como mencionaba hace un rato, si esto llega a ser popular en términos del manejo de la manipulación del cromosoma y del ADN y de los genes, entonces nosotros estaríamos en condiciones de poder decir que sí estamos extendiendo la vida de la célula. Por lo tanto, podríamos extender, teóricamente, la vida del paciente. Doctor, si va un paciente a Biologic con 70 años y ustedes le hacen su físico, su familiar, investigan sus antecedentes familiares y ven que su padre murieron a avanzada edad, sus abuelos murieron a avanzada edad, el cáncer no aparece en ninguno de sus familiares cercanos y esa persona se somete al proceso que ustedes hacen allá, le mandan su sangre fuera, ustedes le trazan una serie de normas de vida, de mira, tú abusaste del cigarrillo, tú ingeriste poco potasio o poco calcio, tienes un problema de descalcificación, etc. Comienzan a revisar todo su físico y su historial y vienen las recomendaciones. ¿Esas recomendaciones? ¿Es calidad de vida lo único que le garantizan? Bueno, cuando vemos lo que significa el efecto a nivel celular, evidentemente que eso se va a traducir a calidad de vida. Ahora, en ese caso de manera particular, nos estamos centrando en el tema de la herencia, lo cual es un factor importante. ¿Qué por ciento es la herencia, doctor? Es muy importante. Yo diría que en términos reales estamos hablando de un 70-30, un 60-40 en lo que es la expresión, porque el medio ambiente y el estilo de vida juega un factor importante. Y hoy lo vemos. Por ejemplo, estamos hablando de que en República Dominicana y en el mundo hay una epidemia de diabetes. Hace años nosotros hablábamos que la diabetes era una condición genética exclusivamente. No hemos dado cuenta que no, que es un tema también de hábitos. Y podemos ver regresión de pacientes diabéticos tipo 2 que pueden otra vez normofuncionar ese páncreas y estar en condiciones estables y no de diabetes. Entonces, así pasa con otras patologías. Por ejemplo, que lo hemos visto y lo estamos viviendo hoy día cada vez con las nuevas prácticas que estamos implementando. Pacientes hipertensos con síndrome metabólico que han podido destetarse de sus tratamientos antihipertensivos con seguimiento cercano. Entonces, es un tema importante porque las condiciones ambientales... Si usted tiene un motor de un carro FIA 600 a un camión, ese camión va a trabajar con dificultad o no va a marchar o terminará halándolo, remolcándolo. Lo mismo pasa con la diabetes. Eso que usted habla de revertir. Si usted tiene un páncreas que tiene una capacidad de producir insulina para 150 libras y tiene 300, usted si lo pone en 150, posiblemente ese páncreas funcione bien. Y eso es lo que vemos. Ahora, debemos enfocarlo de la siguiente manera. El problema no es la libra por ser libra. El problema no es el sobrepeso por ser el sobrepeso. El tema es, ¿qué me generó ese sobrepeso? Ah, ya, los efectos del sobrepeso. ¿Por qué? Entonces vienen los efectos del sobrepeso. Cuando nosotros limitamos el sobrepeso, reducimos las libras, evidentemente que hay una mejoría. A ustedes no hablan de obesidad, sino de sobrepeso. Bueno, la obesidad es una definición que nosotros no podemos, evidentemente, está claro. Ahora, ¿por qué se genera la obesidad? Cada caso es particular. Donde vamos es a que eso es la expresión de una disfunción celular por inflamación celular. Entonces la inflamación celular viene a jugar un rol fundamental en todo lo que estamos hablando. Cuando una célula está inflamada, disfunciona. Yo quisiera hacer una acotación. Cuando nosotros vemos que un paciente que está con un infarto en la unidad de cuidados intensivos tiene el colesterol normal y cuando revisamos las estadísticas, más del 50% de esos pacientes tienen el colesterol normal, nos viene una pregunta. Entonces, ¿es el colesterol responsable de esto? Claro, no estamos diciendo que no. Ahora, hay un eslabón suelto que no me da la explicación lógica del proceso. ¿Por qué? Si nos centramos a ver que en el segmento de la célula de la arteria, el paciente que fallece por un trastorno de ese tipo, que lo vemos en el laboratorio de anatomía patológica, encontramos placa de colesterol. Claro que hay placa de colesterol porque el colesterol se adosó a la pared de la arteria y generó la placa. Sin embargo, ¿por qué otros pacientes con colesterol elevado no hacen lo mismo? Bueno, porque tiene que haber la presencia de inflamación en el endotelio para que eso se genere. Entonces, la inflamación del endotelio viene a jugar un papel que nosotros hemos puesto medio a un lado y le hemos dado la preponderancia y hemos satanizado el colesterol, lo cual no estoy diciendo que no sea cierto. Sin embargo, cuando nosotros vemos y revisamos la fisiología y la bioquímica del organismo, vemos que el 40% de la constitución de la membrana celular de cada una de nuestras células está constituido por el mal llamado mal colesterol o colesterol malo, que es el LDL. Entonces, debemos preguntarnos de nuevo, ¿es tan malo ese colesterol? ¿Podemos vivir nosotros sin el colesterol? El colesterol es fundamental para la formación de ciertas hormonas, de ciertas sustancias en el organismo. Por lo tanto, es bueno hasta cierto grado y no lo hemos visto de ese punto de vista. Hay un tema que por, no por ética, porque por ética sería decir la verdad, sino por cortesía profesional, es difícil y es, recientemente recibimos un trabajo que decía, el médico como causa de la enfermedad, el médico como causa de muerte, el médico como causa de la enfermedad y el médico como causa de una poca calidad de vida. Entonces, ahí nos narran el daño que produce a una mujer andando, haciéndose una mamografía cada rato, el daño que le produce a un paciente que le ponga un estén antes de tratar de resolver el problema con una buena dieta, sino para tranquilidad del médico. Decía, mira, lo mejor es que tú te viabilices esa coronaria y que no corramos riesgo. Doctor, sin que se pongan disgustados nuestros amigos los médicos, el médico como causa de la enfermedad. ¿Usted cree que existe esa teología? Hay estadísticas, hay estadísticas. En realidad, las prácticas de la medicina están muy bien documentadas en muchos renglones. Y podemos ver, por ejemplo, que en los Estados Unidos, cada año mueren más de 225 mil personas por efectos secundarios a medicamentos. ¿Quién es responsable de eso? El medicamento. El médico que lo usa. Claro, pero lo usa en base a una información estadística que le se ministra, que le dice que es buena, y sin embargo, comenzamos a tener efectos secundarios. La confianza es importante, entonces. Ustedes tienen que creer en el laboratorio. Claro. Tienen que crear en el laboratorio clínico. Tienen que creer en la imagen. Tienen que creer en el reporte médico. El médico tiene que tener mucha fe. Y mucha información. Entonces, pero también viene el problema de la manipulación. O sea, hay que ver que detrás de toda una industria pueden existir manipulaciones y que debemos cuidarnos de eso. Usted se concentró en el problema farmacéutico. Hablen un poquito del tratamiento, de los tratamientos. Usted que es cardiólogo. Antes de un estén, ya con unas coronarias un poquito obliteradas o tapadas por el colesterol, ¿usted intentaría algo más antes de la invasión? Bueno, la invasión tiene sus indicaciones claras. Si el paciente requiere, porque tiene obstrucciones dentro de lo que es el rango de que hay que colocarle un estén, si nosotros no colocamos el estén, estamos siendo irresponsables, definitivamente. Ahora, donde viene en el caso de la prevención es evitar que llegue ahí. Ahora, si ya estamos en ese momento, lo que debemos hacer es evitar que esa placa progrese, que haya una restenosis o que se forme una placa en otro lugar. ¿Cómo lo hacemos? Si mantenemos el mismo estilo de vida y las condiciones que generaron esa lesión, ¿dónde vamos a llegar? A tener restenosis, a tener más lesiones. Entonces, tenemos la necesidad, la obligación, la responsabilidad como médico de ser puntuales y garantizarle a sus pacientes, o por lo menos recomendarle las medidas adecuadas para que eso no vuelva a suceder. Doctor, dice que no hay muerte súbita, que lo que hay es muerte por origen desconocido. ¿Existe la muerte súbita per se? Por definición, la muerte súbita, como su nombre lo dice, en medicina hay una serie de estructuras lingüísticas para explicar eso, pero la muerte siempre es súbita. Te llega y se murió. Nadie se muere por parte. No, no, sin el problema de a causa de, a consecuencia de, producido por, si no, muerto un hombre sano y se muere. Eso no es lo mismo que un hombre enfermo que se muera. Bueno, es un hombre que tú prevés que va a morir. Sí, exacto. Lo que pasa es que hay pacientes subdiagnosticados. Subdiagnosticados, es decir, que siempre hay una causa. Hay una causa, hay una razón. Doctor, el sistema de seguridad social, en que es indudable que tiene que ser rentable, es decir, es un negocio que el paciente no puede usarlo más allá de lo que él paga, porque si usa más allá el sistema de lo que él paga, le está produciendo un déficit, y el sistema tiene que defenderse de que el paciente no se haga todos los meses una batería de análisis, una batería de imágenes, una resonancia magnética. Pregunta, ¿el sistema de seguridad social como causa de enfermedad? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la accesibilidad del paciente al sistema, puede tener algunas responsabilidades, pero tenemos que ir a la facilidad que debe tener el individuo que tiene un problema para resolverlo o ayudarse en el tema. Ahora, yo insisto que la mejor inversión que nosotros hacemos en términos de seguridad social sigue siendo la prevención. Entonces, todos los sistemas de seguridad social tienen sus defectos, pero hay una piedra angular y es la prevención o puertas de entrada, que son fundamentales para disminuir los costos y poder enfrentar de esa manera los catastróficos que se van a generar de todas maneras. Doctor Ramírez, usted le dio mucha importancia ahorita en porcentaje a la genética, a la herencia, dice quizás 70-30, 60-40, pero yo quiero decirle que soy un convencido, no lo he leído, le confieso que no lo he leído, de que el ser humano, esa unidad que somos nosotros, el 100% de nosotros se divide en tres tercios, un tercio genético, es decir, yo soy hijo de una mujer y un hombre árabes que duraron uno 95 y otro 67, nietos de dos personas que nacieron en Medio Oriente y que son de raza aria y que tenían tales y cuales causas de muerte, es decir, se murió uno del corazón y otro de cáncer. Entonces, eso no lo puedo yo quitar, eso lo traje yo con un sello. Después viene desde que nazco hasta que tengo derecho a emanciparme una serie de hábitos y costumbres que me imponen en la casa, mi alimentación, mi educación, mi religión. A la niña le dicen que no coma tal o cual cosa, al hombre le dicen que no debe hacer tal y cual cosa, pero por imposición. Es el otro 30% que usted, usted es musulmán, no puede comer carne de cerdo. Una serie de cosas que usted no decide, pero ya usted nació. Y la última parte es, ya yo soy adulto, tengo 18 años y voy a hacer lo que me dé la gana. Y yo voy a fumar o no voy a fumar. Voy a beber o no voy a beber. Voy a correr 14 kilómetros o no lo voy a hacer. Voy a trabajar en una fábrica de asbesto o voy a trabajar de mermitaño en una montaña de provita de contaminación y de polución. Esa persona va al biologic, una persona. Dice, bueno, ya yo tengo aquí las tres partes. Ahora, yo quiero que ustedes me den calidad, no estoy hablando de enfermedad, que me den calidad de vida. ¿A qué procedimiento ustedes someten esa persona que quiere vivir más y en mejores condiciones? Ok. Esencialmente hay varios pasos. Lo primero es una evaluación médica para establecer en qué condiciones está el paciente realmente en ese momento. Una vez establecido, del punto de vista físico y bioquímico, cuáles son las condiciones del individuo, entonces se define qué protocolo a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es restituir las deficiencias nutricionales a nivel celular. ¿Qué vamos arrastrando? Explico eso. Si nosotros, como lo hacemos, alimentamos de los alimentos que compramos en los supermercados, que por demás, cuando llegan a nuestra mesa, en buen momento pudieran estar siete y hasta diez días después de haber salido del campo. El valor nutricional de ese alimento, cuando llega a mi mesa, se ha reducido de manera significativa. Por lo tanto, la cantidad de nutrientes que me va a liberar o me va a aportar a nivel celular es mucho menor que lo que hubiese sido diez días anteriores. Es el primero. Entonces, todos, de manera real, vamos acumulando déficit. Y ese déficit celular nos hace tener disfunciones celulares. Por otro lado, tenemos hábitos y hay personas que dicen, yo desayuno todos los días un mangucito con huevo, ceno todas las noches un café con, un café con cazabe y queso, y yo por eso me mantengo en buenas condiciones. Sin embargo, lo que estamos haciendo es exponiendo nuestras células a los mismos nutrientes de manera rutinaria. ¿Qué conlleva eso? Que hay otros nutrientes que son imprescindibles para la función celular que están siendo deficitarios o carentes. Eso va a llevar a que la célula no funcione de manera adecuada y es una de las causas que va a generar inflamación. Nosotros mencionábamos en el programa anterior que la inflamación celular es la responsable de nueve de cada diez patologías. Es la piedra angular de las enfermedades. Por lo tanto, debemos inclinarnos a resolver ese tema. Entonces, volviendo al tratamiento, aportamos lo que son macro y micronutrientes en condiciones fisiológicas. Por otro lado, hacemos la determinación de los alimentos y sustancias. En este caso, son solamente 350, que es una buena cantidad. No es todo lo que nosotros nos exponemos, pero hay manera de manejar esa otra parte para definir nuestra ruta alimentaria y exposición a químicos. Si yo sé que en el caso mío, como de hecho lo es, la cebolla me genera síntomas, debo evitarla porque estoy teniendo una respuesta celular con respecto a ese alimento en cuestión. Entonces, eso es parte del diseño. ¿Cómo se manifiesta ese rechazo en la célula, doctor? Bueno, lo que sucede a nivel celular es cuando nosotros nos exponemos a una determinada sustancia, la célula en su membrana tiene receptores todo a su alrededor. Esos receptores determinan si esa sustancia nos va a hacer bien o mal. Y eso viene en lo que hablábamos en principio de la información genética y de los usos y abusos en el transcurrir de nuestra vida. ¿Y hasta qué punto es específico? Por ejemplo, que tú mandes el repollo morado y el repollo blanco, el tomate barceló y el tomate de ensalada. No es tan exacto, sino el tomate que da. Bueno, en el caso del tomate es tomate, pero por ejemplo lechuga, dice lechuga iceberg, lechuga repollada, lechuga romana, le pone apellido. Ah, te lo da también. Le pone apellido. Ah, pues bastante exacto el proceso. Tiene un 98% de sensibilidad y especificidad, o sea, es muy exacto. Se nos van a quedar algunas cosas porque no podemos cubrir la especialidad completa, pero yo quería preguntarle, mucha gente dice, ay carajo, esa gente lo que están hablando es disparate. Yo conoco gente que tienen 100 años y han fumado toda la vida. Yo conoco personas que se beben todos los días media botella de ron y han vivido bien. Yo conoco gente que si comen aguacate y huevo, le echan un media salero, en fin, independientemente de esa gente que por otra razón no han durado, hay algunos parámetros sin ir al consultorio de ustedes que se pueden seguir pensando que se puede vivir en mejores condiciones. Por ejemplo, usted que es cardiólogo, dormir 8 horas y no 4, no fumar, al alcohol, no beberlo o hacerlo en una forma indispensable. El caso de las drogas, la carne roja, la sal, el huevo y la grasa. En ese sentido, ¿qué es lo que procede? ¿Ser metódico o eliminarlo? Esa información hasta hace unos años nosotros lo manejamos de esa manera. Todo el mundo lo metemos en un saco y decimos reaccionas de esta manera y se acabó. Sin embargo, somos individuos y la individualidad hay que respetarla. ¿Y hasta dónde uno es individual? Es decir, usted y yo somos, en términos generales, lo mismo que un ruso y un chino y un japonés desde el punto de vista individual. Pero bien definía cuando decía hace un rato que tiene una carga genética particular y eso nos hace individuos. Si yo tomo sus huellas digitales, aunque usted tuviera un gemelo univitelino, sus huellas son distintas. Así es nuestra respuesta celular. No significa de características. ¿Y dice que hace un tiempo esas cosas qué? Se manejaban de esa manera. Es una manera tradicional de decir, no comas carne roja. Y si lo que te va mal es el pollo y eso es lo que tú intoleras, te estás exponiendo a inflamación celular por el efecto de la carne del pollo. Al no comer proteína. Claro, entonces podemos cambiar la proteína de carne en ese caso por otra que sí toleran de manera adecuada nuestras células. Yo me acuerdo pacientes hace años decirme, doctor, yo no entiendo. Yo como lechuga, bebo agua y engordo. Yo no lo entendía y pensaba que me estaban engañando. Decía, es que este señor o esta señora se está engañando y me está mintiendo y tenemos el colesterol elevado y tenemos sobrepeso y tenemos una serie de condiciones. realmente es intolerancia a esos alimentos que tiene una respuesta bioquímica que modifica una serie de factores en el organismo. Ese paciente que vaya entiende que aunque tenga una dieta adecuada, si come mucho eso que él dice también engorda. El tema con la cantidad de los alimentos no es tanto el problema. ¿Cuál es? Es la frecuencia a la exposición de los mismos alimentos. ¿Qué quiere decir la frecuencia a la exposición? Como mencionaba ahorita, si usted come cazabes toda la noche porque ese es su rutina, entonces se está exponiendo a que su célula en algún momento pueda intolerar por exceso de exposición. Si usted se pellizca todos los días en el mismo sitio, muy probablemente se va a hacer una llaga. Eso pasa a nivel celular. Tenemos una respuesta. Entonces, ya lo que le dan una orientación también para que en vez de tomar complejo vitamínico puedan resolver ese problema con alimentación. Las vitaminas no son la solución. son parte de la solución. Además, deben ser dosis fisiológicas. Las dosis fisiológicas hay que ajustarlas entre las cosas. Obviamente que las vitaminas son importantes. Fuera de la alimentación, doctor, Biologic le da qué otra orientación. Bueno, está la orientación que decíamos en la alimentación y el estilo de vida, el seguimiento en el coaching de lo que es esa parte y además hacemos eliminación de toxinas y radicales libres. ¿Qué es eso? Las toxinas, nuestras células respiran y tienen sustancias de desecho que van a ser eliminadas a través de la membrana y se quedan en el esterticio para ser arrastradas y eliminadas por los filtros naturales, hígado, riñón, pulmón, piel. Entonces, llega un punto en que esas sustancias son de una cantidad tan extraordinaria que pueden incrementar o hacer permanente el proceso de lo que es la inflamación crónica que es donde viene el problema. Doctor, en más de 10 ocasiones usted ha mencionado células, pero células es nerviosa, sanguínea, hepática, pancreática, intestinales y diferentes células que tienen los organismos. El trabajo de Biologic es basado en un trabajo celular. Correcto, a nivel sistémico. A nivel sistémico, de todas partes. De todas partes. Bien, ¿y en qué consiste? ¿El estudio de cada una o en términos generales la célula tiene cosas comunes a todos los sistemas? La célula tiene cosas comunes en todos los sistemas, eso es real. Pero no es lo mismo una célula nerviosa que una célula que un glóbulo rojo. Por la función que tiene, pero tiene características similares. En términos de su exposición, si una célula de intestino se inflamó y por una razón particular igual se puede inflamar. Pero ustedes no mandan una neurona en Estados Unidos, no mandan un glóbulo rojo. Mandamos la sangre y se estudia realmente la respuesta porque lo que vemos en el estudio es la respuesta de eso a las diferentes exposiciones. Entonces, ¿cómo reaccionaría el resto de tus células a eso? Por eso no se manda una neurona. Bien, vamos a darle las gracias al doctor Tulio Ramírez, presidente de Biologic y cardiólogo y vamos a comprometerlo a que quizá en otro momento él no sabe más ampliamente. A ver si algún día nos trae la posibilidad de que el hombre sea inmortal. ¿Verdad, doctor? Gracias. Siempre. La vida es para disfrutar las cosas que nos gustan. Tiempo para compartir en familia, tiempo para brindar con los amigos, tiempo para aprovechar la experiencia a plenitud, crecer, tropezar, aprender y contribuir con el bien mayor. Tiempo para reflexionar, conectar y agradecer lo que dura esta breve visita. Esto es calidad de vida y para disfrutar de ella la salud es vital. El momento para atender su salud es ahora. Según los estudios clínicos más recientes publicados por prestigiosas universidades y centros de investigación, la inflamación crónica es el principal problema de salud, del cual generalmente no se habla. Según estos estudios, el vínculo entre los problemas de salud más prevalecientes de nuestra sociedad y la inflamación crónica es contundente. La inflamación de la membrana celular y el estrés a nivel celular es la causa fundamental, es la piedra angular para nueve de cada diez patologías. La inflamación es un proceso natural y necesario del cuerpo para los procesos de curación. Sin embargo, cuando permanece activo de manera continua se conoce como inflamación crónica y es la causa de las principales enfermedades dentro de las cuales podemos citar en el orden cardiovascular la hipertensión arterial, la enfermedad de las arterias coronarias, a nivel endócrino metabólico, la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad, el sobrepeso y a nivel inmunológico enfermedades como el lupus, la artritis reumatoide, entre otras. La medicina avanzada hoy día trata no solo las consecuencias de las enfermedades sino sobre todo sus causas, sus orígenes, lo que nos permite ver resultados óptimos en los tratamientos de nuestros pacientes. Biologic es un centro de medicina avanzada basado en los principios de la medicina integrativa, preventiva, ortomolecular, nutrigenómica y anti-aging con los más altos estándares internacionales de calidad y bioseguridad. Hemos redefinido el paradigma clásico de salud. Logramos impactar en el bienestar sistémico del organismo desde un enfoque celular e integral. Nuestro equipo médico multidisciplinario, conformado por profesionales líderes en sus áreas de especialidad, han diseñado Advanced Biologics Five-Step Program, un protocolo de reestructuración celular personalizado que ofrece un abordaje integral a nuestro cuidado de salud e impacta de manera positiva en nuestro balance bioquímico, optimiza el metabolismo, fortalece la capacidad de autodefensa de nuestro cuerpo y mitiga los efectos del envejecimiento celular. Estos protocolos de medicina avanzada restauran las deficiencias nutricionales de larga data, revitalizan la energía celular y reducen los efectos de la inflamación crónica. La calidad de la salud es un problema que es un problema